de 3 centímetros. Las continuas e intensas lluvias en la selva del país han ocasionado que el río Amazonas sea declarado en alerta hidrológica naranja ante un posible desborde. Según el cenami de la región Loreto, el Amazonas viene creciendo a una razón de 3 centímetros por día. De ayer entró alerta hidrológica naranja y con una tendencia ascendente a razón de 3 centímetros por día podríamos estar hablando de que antes de este fin de mes podría ya entrar a la etapa de inundación, alerta hidrológica roja. Sin embargo, en los asentamientos humanos de los distritos de San Juan, Punchana y Belén, las aguas de los ríos Nanay e Itaya han afectado algunas casas, por lo que han tenido que improvisar puentes de madera para llegar hasta sus viviendas. El cenami también indicó que los niveles de los ríos seguirán incrementándose en forma constante. Un ejemplo es el huayaga, que lleva 14 días con niveles elevados, ubicándose a sólo 35 centímetros de alcanzar su nivel máximo histórico. El Hában de la Ciudad 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 de la